¡Suscríbete al canal! 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 Que voy a llenar en la bonita Pero en la antigüita Es que tú quisieras Que le entrego todo Y sobre cuidarla, mi amor En la de mi amor Pero en la antigüita bonita Y sobre cuidarla, mi amor En la antigüita Tiene la antigüita Tiene el latino Y sobre mic arcita Tiene mucho amor en mi vida A ti e me hacía Que podemos simplify Que Petersburg Intreibt Tu nombre es lo wey Y sobre mi reción Si me del honor Que me da Yo voy a querer la bonita Pero en la antigüita Y yo sé que no se han cansado Yo sé que ustedes quieren seguir bailando Quieren seguir zapateando Por eso nosotros les enviamos el siguiente tema Y vamos a zapatear a todo el mundo A sacarle todo el polvo al piso Esto suena y dice Y yo sé que ustedes quieren seguir Y para el señor a la mujer Vaya, vaya Muchas gracias Y arriba el reo blanco Así vamos por loco Por loco, por loco, por loco, por loco Que me siga la zambora Que te toquen el caliente Que el paquete me ha perdido Y por loco, por loco, por loco Pa' que vean cómo me piso Ay, mamá, por Dios Te dicen enamorado Pero de eso no es el trigo Todo dice que el negro Que te agarro, pero con suerte Porque si te toquen el palo No me enterra Cuando muere el cristal Ay, mamá, por Dios Por loco, por loco, por loco, por loco Que me siga la zambora Que te toquen el caliente Después de loco, por loco, por loco, por loco Ay, mamá, por Dios Soy deseo sin algo Cuando me se romperá sola Pero de eso no me quedé tan sola Diciendo que el gran marido Va a ser tan comprometido Cuando le suelte la bola Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Y mamá, por Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos vemos en este tema, nosotros nos despedimos, Dios bendiga, y agradecemos su gran presencia. ¡Vámonos con este tema nos vamos! ¡Hasta pronto! Y de ciencias cantar es tan triste Como va a ir a un amor traicionero Y hasta empezar a recriminar la boca Por lo poco que puede tener Son dos penas igual que la mía Porque yo desde sufrí quererte De pensar en que me olvidarías Vuelve, vuelve, viente mi vida Mira que sobró por tu abandono Vuelve, vuelve, viente mi vida Por lo pasado Dios te perdonó Y seguro que sí, chiquitita Te perdonó todo Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aprecia que en mi castigo Voy en pleno que mando a la tumba Vuelve, vuelve, viente mi vida Mira que sobró por tu abandono Vuelve, vuelve, viente mi vida Por lo pasado Dios te perdonó Y ahora sí con este temita nos vamos Muchísimas gracias, gente bonita Y saludos Gracias a los nacidos por allá que nos escribieron ese tema Y enviamos ahora Este temita de pilón para todos ustedes Gente bonita, muchísimas gracias Gracias a la familia Guzmán Gómez Por esta participación Celebrando la mayordomía 2023 Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que invita el divino Señor del Calvario ¡Gracias! Nosotros nos vamos Sí, señor, sí, señor Que viva, que viva ¡Gracias! 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 Yo no quisiera hablar de despedida Te duele mucho Te parecen larga Y lo que pueda ser Y ahora reconozco mi renaldo orgullo Hoy me he hecho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena No se sobra que tu alma estuera Por volverte a llorar Obvias que la vez sin abrir tus alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar En ti sin vida En ti sin vida este amor monero Me voy a cuidar Porque te quiero Me doy la libertad De que voy de ser mejor De tu felicidad Y aquí se termina chiquita Ay chijarrita Yo no quisiera provocarte pena Por ser mejor que tu alma estuera Por volverte a llorar Obvias que la vez sin abrir tus alas En tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina chiquita Y aquí se termina chiquita Y aquí se termina chiquita En tus alas se деле Felicidad Y aquí se termina chiquita Gracias, hasta pronto.